Vamos a ver qué otras misiones nos esperan por aquí. Ya veis que he cambiado mi mega arma. Tengo un espadón. Y a ver qué nos dice este que es el laboratorio ecológico. Claro que sí, soy un pro. Claro que sí. Estupendo. Vale, o sea que con este. Estupendo. Vale, o sea que logro cosillas. Zora Madgross. Esto es nivel 1. A este le he pegado. Me ha dado bastantes puntos yo creo. Bestiaria de bolsillo. Bestias grandes. Gran Yagras. El dibujo mola. Kuru Yaku Pukei Pukei. Este capturador no, pero le he reventado uno. Está grabado. Ah, y este es Magdaross. Acabado Magdaross. Ahora lo pillo. Me ha costado. Bueno, no pasa nada. Vamos a subir a la siguiente. Esta es la zona de los espíritus. Lo que me dijo. Y no sé que hay aquí. Es el color de la quinta, ¿no? Unos ingredientes. Trufa real. Zeta reina. Y este baúl nos sirve para mis objetos. Vale, tengo que ir a hablar con el comandante, que realmente no sé lo que hay, tu hogar, ¿me darás mi hogar ahí luego? Vamos a usar el ascensor, mercadillo, cantina, vamos a bajar al mercadillo. Vale, hay que hablar con el comandante, y con el jefe este de patrulla, vamos a ver, le llamo caer en una forma distinta, hombre, soy un crack, sí. Perfecto, me parece lógico, comandante, vamos a por el pukei pukei. Esto es un trabajo para nosotros. Estupendo. La quinta tiene una misión urgente, compi, ven a verme cuanto haces. Tengo que subir a... Bueno, pues ya voy yo, si no hay problema, yo hago todas las misiones. Joder, ahí tengo algo para hablar. Bueno, da igual. Voy donde la encargada, y ya está. Está en la cantina, tercer piso, tercer piso. Está siempre aquí, eh. Vamos a por el pukei pukei. No, misión. Claro, tengo aquí un montón para hacer. Ah, tengo esta hecha. Vale, bueno, voy a hacer primero la caza del pukei pukei. ¿Dónde está? Vamos a salir de aquí, yo creo que está más cerca de esto. De nuestro segundo campamento. Así que, cuando cargue la misión... Hazme un menú de carne, amigo. Mientras carga la misión. ¡Pam! ¡Mira, mira, mira que chefs! ¡Mira que chefs! ¡Buah! ¡Brutal! ¡Uf! ¡Riquísimo, eh! Es un poco fail que le llame el menú de carne y al final te... Pescado, pero bueno. ¡Mira, mira! He mejorado mi arma y a mi... A mi felino. A ver qué tal me va con este armón. Supuestamente pega más y... Y veremos. A ver qué... que está pasando... ¿En serio? ¡Mmm! ¡Mmm! Veo! Veo! ¡Mmm! Veo! 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 Gracias. 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 No me jodas que se me ha quitado el micro y he estado sin micro. Bueno. No pasa nada. Lo importante es la acción. Nada pues estaba ahí sorprendido. El bicho es bastante guapo. Parece que le estoy cortando partes para matarlo y lo hemos encontrado bastante rápido. Ya veis que me he puesto la espada esta. Y no sé que más decir. El bicho también lo ha mejorado. Oh, vale. Alcanehim. Ahora, ¿dónde estás? Está aquí. Bueno. Ahí está. Pukai Pukai. Pobre. Ahora el comandante podrá enviar a alguien para ver si eso nos ayuda a encontrar a Zora Magdaros. A ver, encontrar a Zora Magdaros. Si es el bicho en el que hemos venido no es muy difícil encontrarlo. ¿Esto desaparecerá ya? No. 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 Lo tenemos que ajustar. Lo tengo como sea, no me gusta y nos resta en los árbanes de convencer. Mola. Sigamos pues a ver que nos comenta el comandante. Ya debo ser un héroe aquí. Traslucido. Yermo de agujas. Pues... ahí veis. Pues ya veis que nos mandan a hacer una misión especial. Pero perfecto. Ya iremos ahí. Pronto, además. ¡Gracias por ver el video!